Debido al poco impacto que se ha visto hasta el momento, a favor de su economía para los intentos de apertura en puestos de comercialización de sus productos, artesanos del municipio de San Luis Acatlán manifestaron ante las instancias correspondientes, cuente con alternativas que les permitan obtener mayor presencia en mercados distintos. Apolonia Plácido y Catalina Mendoza, artesanas de San Luis Acatlán, se dedican al tejido en telar de cintura y la fabricación del café, exhortan a las personas a adquirir sus productos. Sí, lo que queremos es que se compre el producto, porque el producto de artesana no tiene mucha salida, porque también no tenemos mercado donde entregarlos a los productos. No hay precio del producto en la comunidad, por eso venimos a vender aquí en la comunidad de San Luis Acatlán, municipios. Por tanto, Rufina Bonifacio Susanos, capacitadora de asistencia técnica a los productores de la montaña, resaltó la importancia de promover el desarrollo de la categoría de los productos en el mercado nacional y de exportación. No compramos lo que está hecho en México, nos vamos más por lo extranjero. Entonces aquí lo que tratamos es difundir el producto, lo que se produce aquí, dándole más derivados. Trabajamos lo que es el aguardiente, que es este producto 100% natural de la caña, de la panela. Lo que hacemos es darle otros derivados más, la jamaica, ¿por qué? Porque la jamaica se produce en la parte de la montaña. Entonces la gente lo vende en la granel, pero no es lo mismo a darle una transformación más. Artesanos comentaron que es necesario que la población apoye y valore el proceso de elaboración, el tiempo invertido en ello y sobre todo la riqueza cultural y ancestral. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.